El Ministerio de Educación aprobó el programa de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica. Hoy amanecimos con una extraordinaria noticia. Vamos a materializar un sueño. Desde hace mucho tiempo que tenían los habitantes del sur del Cesar, del centro del Cesar, del sur de Bolívar, del norte de Santander, del sur de Magdalena, y es poder ofertar el programa de Ingeniería Agropecuaria en nuestra seccional. Precisamente he sido notificado de la resolución 2457 del pasado 7 de marzo, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional nos otorga el registro calificado por 7 años a este programa. De tal manera que, con la bendición de Dios, aspiramos a partir del próximo semestre a abrir este programa en la seccional Aguachica y muy pronto estaremos abriendo inscripciones para los aspirantes a este interesantísimo programa que, sin lugar a duda, no solamente nos va a permitir formar ingenieros agropecuarios, sino fundamentalmente contribuir con el desarrollo económico de esa querida región. Este programa, como el que más resulta totalmente pertinente para esa región por su foco de desarrollo económico y social, sino fundamentalmente responde a los requerimientos de la comunidad. De tal manera que muy contento con esta información que les estoy transmitiendo y espero que podamos ampliarla durante el resto de la jornada. Sí, efectivamente, una noticia no menos importante, que también tiene que ver con nuestra seccional Aguachica, y es que a través de la resolución 2439 del 7 de marzo, el Ministerio de Educación Nacional también ha decidido renovar el registro calificado del programa de economía por siete años más, lo que nos garantiza poderlo seguir ofertando. Este es un programa muy acogido en esa seccional y que, de igual manera, como el que más contribuye con el desarrollo económico de nuestra región del sur del Cesar y del Magdalena Medio. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete al canal!